No lo estaba grabando. Muy buenos días, mi Gilbert, en esta tarde, domingo, como todo el tiempo digo, los días, porque uno no los tiene contados, y agradeciéndole a Dios por otro día de vida. Pues, fíjate que en este día, no me he cambiado todavía, ando sin pintarme, sin nada, sin arreglarme, me acabo de levantar hace ratito, y ahí estuvimos platicando yo, Jesús y José, en la noche, y ahí estuvimos un rato, dialogando todavía. Pues, en esta mañana, va esta mañana de saludar a mi familia, como todo el tiempo, y pues, fíjate que ya amaneció un poquito más bien de mi pecho, ya casi no me da poco dolor ya, ya puedo respirar, no podía respirar, cuando hablaba me dolía mucho, toda la gente que ha estado preguntando por nosotros, que, pues, muchas gracias por todo lo que se ha preocupado por nosotros, o esa gente, va, realmente que se preocupa. Pues, fíjate que en este domingo, yo quiero, de este, pues, bueno, pues, contarle un poco, va, de este, de mi suegra, va, de mi suegra, que es una persona que siempre me ha apoyado, que me ha dado consejos, tanto como a su hijo, tanto como a mí, y a tanto como a José, ¿verdad? Y, pues, fíjate que hace unos días, ella hizo un video, un video donde, pues, ella estaba muy enojada, de este, porque, pues, por su hijo, pues, por su hijo Jesús, y, pues, como sea, también por el otro, va, pero el otro, pues, no se mete en problemas, casi no viene. Y, pues, ella estaba muy, muy enojada, y ella les quiere pedir una disculpa, a toda esa gente, ella es la mamá de Jesús, alguna gente la ha mirado en los videos, y, pues, hay gente que sí ha dicho que está muy bonita, que parecemos hermanas, bueno, entonces, que nada, hasta ella me dice, ¿qué te pareces a mí, hombre? Pero ya se quise jugando. Entonces, ahorita, aquí está ella, aquí se las voy a presentar. Hola, buenas tardes, ¿verdad que son buenas tardes? Este, pues, antes que nada, pues, yo sé de antemano que, pues, el video que hice para defender a mi hijo, pues, sí, tuve errores, nadie en el perfecto, nadie, este, y, sí, a veces nos tenemos que tragar nuestras propias palabras. Bien dice el dicho, nunca digas, de ese vaso no vas a beber, porque es el primero que bebemos a veces, es cierto. Y, pues, sí le pido una disculpa a don Gilbert, porque, pues, es cierto, tiene razón el señor, yo no lo conozco. Y, pues, la verdad, mil disculpas, por mis vulgaridades que dije, es cierto, pues, yo no tengo educación. Tuve padre, sí, es cierto, padre y madre, pero, pues, fueron unos señores que nunca conocieron las letras. Nunca supe, nunca supe, nunca sentí un abrazo de una madre, de un padre, nunca supe una palabra de que me dijera, te amo, te quiero, cariño, nada. Nada supe, pues, o sea, mi mamá ha luchado y sabía leer, mi papá definitivamente no sabe leer. Mi mamá ya no vive, mi papá sí. Pero, bueno, dicen que la educación empieza por la casa, no por la escuela, ¿verdad? Y es cierto, la educación empieza por la casa, es cierto. Pues, tal vez, yo no tuve mucho tiempo en la casa con mis hijos, porque siempre me la pasé trabajando. Salía desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche. A veces llegaba porque me quedaba en horas extras, trabajaba en obras. Trabajé de lo que pude trabajar con tal de no dejar a mis hijos con hambre. Con tal de que mis hijos, pues, tuvieran que comer. Y donde pasar. Pagaba renta, escuela, pagaba, este, útiles, todo. Su papá nunca me ayudó, es cierto, su papá nunca me ayudó.